Siempre acompañándome, yo me acostaba, él se ponía siempre, de hecho hay una foto que estoy con una remera naranja donde él se ve que apoyaba su cabeza en mi pecho Bueno, terminé mi tratamiento por suerte de quimio y al mes me robaron a mi perro y bueno, la verdad que es una ausencia terrible que estamos sintiendo en casa Bueno, vamos a contar un poco esto, ¿cuándo fue la fecha en que te lo robaron? El 27 de agosto Les quiero mostrar un poco el barrio, más o menos a esta hora, un poquito más temprano pero les quiero mostrar un barrio súper tranquilo, casitas bajas Ni siquiera demasiado inseguro, por lo que hablábamos con algún vecino que pasaba por allí Pero sin embargo, algo pasó, vos estabas en casa además en ese momento Yo estaba en casa, con las puertas sin llave La persona que ingresó, además de llevarse a mi perro, se llevó una bicicleta de mi nene de 4 años con rueditas Con esta parte de acá, digamos, ¿entran, abren el portón? Abren el portón, exacto Este portón corredizo, yo estaba esperando a alguien, por eso lo dejamos sin llave Cuando llega esa persona me pregunta qué pasó, que estaba el portón abierto Y ahí me di cuenta en cuestión de media hora, a las 8 de la mañana, que mi perro no estaba Fue lo primero que me percaté, salí por el barrio, busqué a la policía Salió en el diario, lo puse en todos lados, el Daryl no aparece Pusimos en primera medida una recompensa, donde pego los carteles por todo el barrio A ver, vení, vamos a corrernos, que estamos con la sombra Yo sé que me odia el camarógrafo, ya está Nos ponemos al sol y mostramos, este es Daryl Descripción, a ver, 2 años, perro salchicha Es un perro salchicha, tiene el ojo, en la foto salió al revés porque es una selfie Pero tiene el ojo derecho, celeste, y es gris con negro Es súper chiquitito, pesa 4 kilos Muy manso Es muy manso, es terrible, pero es muy buen perro Pensemos un segundo, porque yo charlábamos hace un ratito Pasan delincuentes Es raro que se lleven una bicicleta y a un perro ¿Vos decís que lo tenían fichado? Yo quiero, él es un perro muy raro, la verdad que Si bien hay salchichas arlequines, no hay muchos en esta zona Y para mí lo habrán visto en algún momento que salió al patio Y bueno, quizás estuvieron esperando el momento para agarrarlo Y bueno, o quizás entraron y pensaron que podían sacarle plata Y de yapa se llevaron la bicicleta Y de yapa la bicicleta ¿Vos estabas adentro de tu casa? Yo estaba adentro ¿Y no escuchaste nada? No escuché nada, la verdad que muy ágiles para robar Darío igual está castrado No le sirve para hacer ningún tipo de reproducción Ni nada por el estilo Bueno, el 27 de agosto se lo llevaron Es decir, ya pasó más de un mes Un mes y unos días, tenete esto Mientras lo seguimos mostrando La recompensa en un momento dijeron Bueno, vamos a poner 10 mil pesos Que el rango era lo que puede valer un perro un poco más todavía Sí, 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 era aproximadamente lo que valía O sea, si lo que querían era un salchicha Este, digamos, es el tuyo y que se compren otro Sí, sí, realmente si le servía O si lo vendieron, la idea de robarlo era conseguir plata Dije, bueno, pongo una suma importante Mucho más de lo que le puede dar cualquier persona por el perro Para que me lo devolvieran No hubo respuesta Y ahora vamos a mostrarles otra cosa Que tiene que ver con este auto Que es el auto de la familia Este Clio Que es el tuyo, el que usas vos Y dijiste, bueno, lo pongo a disposición Digo, reforcemos la recompensa Lo pensaste en estos términos Exacto, sí Ya que quizás los 10 mil pesos, no sé No les servían o no los movilizaban Pensé que quizás les interesaba tener un auto Por devolverme mi perro ¿Estás dispuesta a darlo? Sin duda lo doy Sí, no me interesa Justamente uno aprende Con ciertas circunstancias de la vida Que lo material no es importante Yo quiero a mi perro No me interesa lo demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video